Otelito más bacano este Otelito más bacano tienen ustedes aquí ¿Cómo fue? Vamos a hablar, pero eso no se avanza ¿Qué vamos a hablar? ¿Sabes así mismo que fue? No, 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 disculpe, déjame hablar con ustedes ¿O no? Sal camino Yo no puedo hacer eso 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 No puedo hacer eso Cogiendo un maricón No puedo hacer nada Yo no puedo hacer eso No puedo hacer nada Cuy guapo, yo no voy a subir a la red, el coño No puedo ¿Cómo que yo no puedo? Identifique si usted es un militar. ¿Quién que no es militar? ¿Cómo usted dice que yo no soy militar?